... Joven, una consulta, ¿no le da un poco de miedo ponerse tan al borde? ¿Qué tal si viene un bus y se lo lleva? Sí, no, sí, imprudencia mía, imprudencia mía. Dicen que los peatones de Lima somos temerarios, imprudentes y vamos siempre apurados. Nos chocamos, tropezamos y hasta ignoramos los semáforos. Pero es esta ciudad y son sus espacios amigables con quienes elegimos andar, ya sea por necesidad o por mero gusto. Hoy les presentamos la crónica del peatón. Por miedo, por seguridad, venimos por el puente porque ahí nos puede atropellar el carro, cualquier cosa nos podría pasar, ¿no? La prioridad la tiene la persona humana, por sobre todas las cosas. Si la persona ya está dentro de la intercesión, el conductor de Vigo está en la obligación de detenerse y ceder el paso a la persona. Caminar. Acto de trasladarse desde un punto A a un punto B. Andar. En Lima, ciudad que alberga a más de 10 millones de habitantes, el 42.3% inicia su viaje a su trabajo o centro de estudios a pie. Transita por deterioradas o angostas veredas y sin saberlo, sin ser completamente consciente, arriesga su vida a cada paso que da. Joven, una consulta, ¿no le da un poco de miedo ponerse tan al borde? ¿Qué tal si viene un bus y se lo lleva? Sí, no, sí, imprudencia mía. Cruce la avenida Alfonso Ugarte y Gironzo Ritos. Este es un punto bastante complicado porque los peatones tienen muy pocos segundos para poder cruzar desde el lado del hospital Arzobispo Loaiza. Son muy pocos los vehículos que se detienen para ceder el paso, para dar el paso preferencial, algo que termina poniendo en peligro a quienes caminan. Me resulta muy peligroso y el tiempo es muy corto, 40 segundos es muy corto. Son los semáforos y tengo que hacer pausa. Y que si yo no estuviera, es del hospital como la conocí y por eso que yo la estoy traiendo hasta que tome su carrito para su casa. La ciudad tiene que establecer también en su sistema semafórico una prelación y una prioridad para la gente que camina. Y tener en cuenta dónde hay en la ciudad, dónde hay zonas que le llamamos de calor peatonal, donde hay mucha gente que va a pie, sobre todo en centros financieros, centros comerciales, mercados, colegios. Priorizar a las personas sobre los vehículos es uno de los principios de transporte en la vida urbana, avalado incluso por el programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos. Las calles dicen deben invitar a caminar. En Lima, donde casi todos vamos apurados y dependemos del transporte motorizado, ese concepto pareciera de otro mundo. La cultura vial en el Perú está tan venida a menos porque no existe ese como un derecho o como un valor de ceder el paso. La prioridad la tiene la persona humana, por sobre todas las cosas. Si la persona ya está dentro de la intercesión, el conductor de vigo está en la obligación de detenerse y ceder el paso a la persona. Solo entre enero y mayo del 2024, 177 personas han perdido la vida en un accidente de tránsito. 88 fueron atropelladas. Las responsabilidades entre los conductores y peatones es compartida. Es la tercera y cuarta causa de accidente de tránsito, porque la primera causa es la velocidad, la segunda es la hebridad de los conductores y peatones, la tercera es la imprudencia del conductor y la cuarta es la imprudencia de los peatones. Hoy estamos buscando al señor Luis Armando. Él trabaja recorriendo casi todo el centro histórico de Lima, es Luz Trabotas, y este es su primer punto, cruce de la avenida Alfonso Ugarte y Girón Quilca. Señor Luis Armando, buenos días. ¿Desde qué horas está por acá? Cinco y media casi. Que en la mañana siete y media, siete, seis y media, la gente paran corriendo por medio de la hora, por medio de su tarjeta que marcan, les juro que, ¿no? Pasan por encima de la caja, a veces, hola, señorita, no, disculpa, joven, estoy apuradita, agarramos su desayuno, ¿no? Cómo es Lima, digo. Acá es complicado por los tráficos. Por los tráficos es complicado, porque hay bastante carros, gente que a veces están medio desorientados, los atropean los carros, los asustan los carros, tienen que estar con la mente frágil, andar en la calle. ¿A Cristo en los semáforos? Claro, en los semáforos, están en rojo, en verde, porque hay muchos que se pasan y a veces una roya, mueren. Luis Armando ha caminado tanto que no tiene idea alguna del total de kilómetros recorridos. Solo sabe que para andar en Lima hay que ser precavidos e ir muy pendientes de todo. En cada paso de cebra sobrepara casi por instinto. Yo me he acostumbrado ya a este ritmo y me siento incómodo cuando estoy en un solo sitio ya, porque me gusta caminar, me gusta hacer esto por allá, por acá. ¿Somos buenos peatones, buenos transeúntes? Algunos y otros. No respetan los rojos, no respetan casi nada. Y acá me ha dicho que no respetan casi a las mujeres que insultan. Si hay alguien de quien se puede decir ha recorrido esta ciudad a pie, es Javier, lingüista, profesor universitario, librero, pero sobre todo caminante. Para él, el acto de andar no solo responde a una necesidad, sino es, sobre todo, una oportunidad para reencontrarse con la urbe, para perderse por puro gusto. Primera parada, su barrio en el Rima. Acá atrás tenemos San Juan de Mancaes y Flores de Mancaes. Son zonas con pendientes. Entonces aquí, como en varias zonas de Lima, las escaleras son el principal acceso a muchas viviendas. Sin embargo, la ciudad de Lima, como varias capitales del mundo, sigue siendo un poco hostil. Por ejemplo, hemos llegado ya a esta parte y se acabó la vereda. Ya acabó la vereda, exactamente. Solo hay una vereda hacia la izquierda, pero a la derecha no hay. Promociones con mucha pompa y lujo, mira. Construcción de los muros de contención con balcones coloniales, pero descuiden algo tan elemental como las veredas por donde transitan. En realidad, veredas hacia la parte del malecón no se han efectuado. Y usted ve, en el momento que se direccionó a hacer las pistas, solamente contemplaron el murete, el muro, y solamente un pedazo de verma pequeño. La vereda, si se hagan, está segura. Es segura. Entonces, es como lo que... Por ejemplo, las señoras acaban de dejar la vereda. Como le digo, ya ve. Es parte de su seguridad. Hoy debe entregar unos libros en el campo ferial Amazonas, lugar que visita con frecuencia y al que llega caminando. Nosotros lo acompañamos. Estamos aquí en la Alameda de los Descalzos. Es un paseo construido con ese fin, pasear. Son espacios de esparcimiento, espacios de ocio, pero no un ocio como se concibe generalmente la palabra de manera negativa, sino más bien a ese tiempo necesario para pensar, para disfrutar, para, digamos, crear también, ¿no? Caminar nos sirve para despejar las ideas, para desestresarnos, ¿no? Porque, ¿qué sería nosotros si fuésemos todos los días, quizás, solamente, del trabajo a la casa o de la universidad a la casa, sin previamente haber liberado ciertas tensiones caminando? Solo en el 2023, la Defensoría del Pueblo identificó 150 puntos críticos para peatones y caminantes. Y es que los huecos en pistas y veredas, semáforos malogrados y obras inconclusas son el pan de cada día. Tenemos, por ejemplo, distritos que tienen veredas muy anchas, bulevares, calles peatonales, calles con tráfico calmado, mientras que en otros lados no hay esas facilidades. A veces tenemos obstáculos, como pueden ser gradas, escalones, baches, buzones abiertos. Esto es lo que ocurre cuando la Policía de Tránsito deja un cruce complicado como es este. Los vehículos han invadido completamente el paso de cebra que es para que los peatones puedan cruzar. Cuando existe un policía regulando el tránsito no cruzan, pero cuando se retiran, todos los conductores tratan de ganar tiempo. En realidad, entre comillas, entre comillas, ganan tiempo, pero lo que es congestionan la vía. Sí, me ha ganado el semáforo, señorita, me ha ganado el semáforo. Está usted frente a la Policía de Tránsito. ¿Le pueden poner una papeleta ahora mismo? Disculpe, señorita. Se me ha pasado el semáforo, me ha ganado el semáforo. En situaciones así de caóticas, ¿realmente es posible caminar en Lima y conectarse con la ciudad de manera significativa? No va a ser todos los días, porque no todos disponemos de ese tiempo, pero sí creo que se puede explorar cambiando un poco la mirada y tratando de apropiarse del espacio y no tratando de que el espacio nos aplaste. La Organización Mundial de la Salud recomienda realizar al menos 30 minutos de actividad física al día. Nosotros hemos pasado casi dos horas andando y conversando. A su paso, nuestro amigo el caminante nos muestra detalles que ha captado en el tiempo con su ojo fisgón. Estamos ya en hacho. El bullicio no nos detiene. Ya eso se transforma en un repiqueteo, en un contragolpe de pregones. Hay que saber adaptarse a la selva de cemento. Palta, fruta, son voces que se superponen. Este es el puente que conecta la zona del Rimac antes de llegar al puente Huánuco con el centro histórico, con el Girón Andahuaylas y con el campo ferial Amazonas. Esta es una zona de tránsito porque además del comercio que vemos alrededor, también se baja la vía de habitamiento que te lleva al sur, al norte y al este de la ciudad. Los puentes son no solo lugares de traslado, son lugares de venta. Hemos llegado finalmente a la Asociación Cámara Popular de Libreros más conocida como Amazonas. Amazonas, que Herbario Vargas Llosa llamó como el paraíso de los libros, en el momento en que ganó el Nobel. Cuando caminamos por las calles nos convertimos en actores activos del espacio público. No solo nos desplazamos, pues nos conectamos con nuestro entorno, con los demás y hasta con nosotros mismos. Quizás si desaceleramos, si nos tomamos el tiempo y levantamos la mirada, podríamos reconocer, sea cual fuere, a la ciudad que nos alberga y por la que transitamos cada día.